Este jueves en la tarde la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán visitó el bello municipio de Yotoco que está celebrando sus 400 años de historia y uno de los regalos que trajo para esta comunidad es el inicio de la obra de remodelación del Parque Central y la construcción de un patinódromo. En estos 400 años del municipio de Yotoco con un alcalde que desde que llegamos a la gobernación y la alcaldía me anunció que él esperaba que para estos 400 años hiciéramos un gran homenaje al municipio. Así que hoy con mucho orgullo estamos entregando la remodelación del parque principal con una inversión de 5.100 millones de pesos y la pista de patinaje. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al ingenio Pichichí que hizo posible esta obra porque nos donó el predio, se lo donó la alcaldía y con eso nosotros pudimos sacar los recursos para hacer una inversión de más de 3.300 millones en la pista de patinaje. Hay que destacar que esta pista de patinaje va a quedar como una de las mejores del Valle del Cauca porque va a quedar con todas las últimas especificaciones de la Federación Internacional de Patinaje así que va a ser muy importante para todos los niños y jóvenes que del municipio practican este deporte. ¿Alcalde? Bueno, muy contento de estas dos obras que nos trae la señora gobernadora. Un regalo esperado por todos los yotocenses. La pista de patinaje la necesitamos, escenario que no teníamos y ya es una realidad. Y además la remodelación del parque que sin duda nos va a ayudar para que lleguen más turistas aquí al municipio de Yotoco. Yo amo a Yotoco y recuerden que somos un valle invencible. La celebración de los 400 años del municipio de Yotoco continúa este fin de semana y una de las actividades centrales es el programa Vení, participemos de la gobernación del valle. Bueno, estamos felices en el marco de los 400 años del hermoso municipio de Yotoco. Con la doctora Jimena Toro Torres, nuestra gobernadora Clara Luz Roldán González, estaremos con más de 300 emprendedores de todo el valle del Cauca, compartiendo de sus muestras empresariales, apostándole a la reactivación económica, Somos Capaces, Mi Futuro y el programa Banco Social que está siendo piloto. Estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, invitar a todos los centrovallecaucanos para que visiten el hermoso municipio y nos acompañen en el acto protocolario que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana. De verdad que vení, participemos, toda una oferta institucional para todos los vallecaucanos. El subsecretario es un hombre, suena como uno de los posibles aspirantes a la alcaldía de Guadalajara de Buga. ¿Qué de cierto es este rumor? En estos momentos continuamos focalizados en el trabajo del gobierno departamental desde nuestra subsecretaría de Desarrollo Social. Nuestro foco en estos momentos está en el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. El de venir nos lo dará el futuro.